Hola chicos, les quiero contar que mientras navegaba en internet, buscando formas de encontrar métodos para traer más tráfico a mi blog, me topé con una página buenísima que se llama best-review.com, es una página donde te deja subir un artículo con el link de tu página y sobre todo te deja subir 3 anuncios de Google AdSense con tu propio ID, entonces por cada persona que se meta y de click, no solo se irá a tu página, sino también ganarás dinero. La verdad es que estoy maravillada con esta idea, sobre todo porque la página best-review.com no es una página nueva, tiene muchísimo tráfico, así que considero que cualquier persona que tenga un blog o una página de internet debería de utilizarlo, ya que yo ya me inscribí y estoy ganando muchos beneficios, así que pues se las recomiendo muchísimo, cuídense mucho, eso es todo, un beso, chao.